Buenas tardes. No sé si el partido del domingo tiene más peligro que otros partidos, entre comillas. Un Melilla que no ha ganado todavía, que está haciendo muchos cambios. No sé qué sensaciones era este partido. No sé si está más en alerta que no. A ver, estoy en alerta porque entiendo que todavía no somos un producto elaborado, sino que somos un producto en elaboración. Por eso estoy alerta, como todos los partidos hasta ahora. La semana ha sido buena. Espero que mi equipo haga un partido como viene haciendo. Y a partir de ahí que estemos en la disputa de los puntos hasta que pite el árbitro. Entra, ¿contempla varios escenarios? Me explico. Melilla es un equipo que ha venido haciendo muchos cambios. La semana pasada volvió al 4-1, 4-1, que tanto el sitio le dio en segunda federación. Es un equipo que está todavía porque no encuentra el sitio. No sé si eso le hace… ¿contempla varios escenarios con esta venilla de Miguel Rivera? Bueno, yo entiendo que Miguel Rivera estará pensando un poco lo que… Al final, cuando alguien no ha sacado puntos todavía, te genera una serie de dudas y estará un poco en probaturas, como estamos nosotros, probando cosas para ver cuál es la que le puede dar un poco de significado. Yo no suelo fijarme mucho en el rival. Me imagino que estará entre un 4-2-3-1, que es lo que viene haciendo, 1-4-4-2 para defender, y el 1-4-1-4-1 que tú dices. Pero creo que lo importante es que estemos nosotros a nivel. Al final, nos tenemos que preocupar de nosotros seguir dejándonos la vida. Es que siempre lo repito, pero al final todo el mundo se siente identificado con un equipo que transmite pasión y que transmite entrega y que se deja todo. Y ese es el Algeciras que el domingo en Melilla necesitamos ser para intentar traernos puntos. Entrado a un rival que le cuesta mucho hacer goles, corríjame, y al cual le están generando bastantes ocasiones. El partido del pasado domingo lo salva contra Antigua, lo salva Javier Montoya, porque todos lo conocemos. ¿Le dice a Costa...? No me dice mucho por lo que te digo, porque creo que es un equipo que está un poco también en formación, como nosotros. Y luego, el partido del otro día es cierto que el Recre le genera muchas ocasiones, pero él también genera muchas ocasiones. Entonces, creo que es un partido bastante abierto, con ocasiones y con situaciones de partido que se puede haber llevado al partido cualquiera. Y ese es el partido que no queremos el domingo. Ya, posteriormente, para analizar el rival, le pregunto por dos opciones. Siddiqui, que fue, digamos, el que sustentó a Melilla, sustentó a Melilla el pasado domingo con la banda derecha. Vinicius Tanque, que está todo el mundo alarmado porque no da juego, aunque el pasado domingo fue titular. Tenía que ser titular, ha sido sentado a las circunstancias de este rival. ¿Qué piensa de estas opciones? ¿Qué le dice? Bueno, de Vinicius, ¿no? ¿Qué se espera...? Yo, Vinicius es un jugador que he seguido mucho en el pasado, pero es cierto que la temporada pasada tampoco le seguí mucho. Entonces, no sé muy bien el estado físico en el que se encuentran y si está bien, está mal, cómo estará de sus problemas de rodilla. No lo sé, no sé. O sea, no puedo hablar de él. De Siddiqui, creo que la segunda vuelta que hace aquí es escandalosa el año pasado. Creo que toda la tenemos en la memoria. Y creo que es un jugador sumamente desequilibrante en esta categoría y que me imagino que será difícil contrarrestarle porque estará extra motivado por jugar contra nosotros. Así que, bueno, solo puedo hablar de la de Siddiqui, que es la que he seguido más que de la de Vinicius Tanque. Entre los dos, los galabos hacia su equipo, es un tapado, tiene una plantilla extraordinaria, es un jugador menos que van a hacer grandes cosas, el partido más difícil del inicio de temporada. Claro, ¿qué le dice todo esto? Imagino que le sonará un poco a Chino, ¿no? No voy a entrar en nada de eso porque no considero a mi equipo ahora mismo preparado para ser un equipo de playoff, ni muchísimo menos. Un equipo de playoff tiene que manejar muchos registros. Mi equipo todavía le falta por manejar registros en los que estamos trabajando para intentar conseguirlo. Entonces, de todas las fases del juego que hay, de ataque organizado, defensa organizada, transición defensiva, ofensiva y estrategia, hasta que no dominemos las cinco perfectamente, no seremos un equipo que podamos optar a semejantes objetivos. Creo que hay que tener los pies en el suelo, conseguir los 45 puntos cuanto antes y valorar, como sigo diciendo, por ser quién somos, cada punto como si fuera el último. Y así vamos a Melilla. Vamos con la intención de sacar tres, pero si es uno lo vamos a celebrar porque creo que conseguir puntos en esta categoría es espectacular y no me van a sacar de esa visión humilde, tranquila y pausada porque quedan muchísimas jornadas y ahí va a haber buenas rachas, malas rachas, buenas dinámicas, malas dinámicas, lesiones, expulsiones y queda mucho. O sea, hablar de esas cosas creo que no son cosas que sean de cuerpos técnicos, son cosas más externas al juego y a los clubes. El entrenador le ha entrado, perdón, no tiene podido marchar, porque jamé, David Martín afortunadamente después de esa molestia le ha entrado en esta última sesión y tiene por todo el alfa de Milosevic con el transfer, que me imagino que será lo que más de… Bueno, en Milosevic yo no tengo constancia de que esté el transfer, no tengo constancia de que esté para competir este fin de semana, con lo cual está en duda y luego tenemos también la duda de Zeki, que no sabemos cómo estará, de unas molestias que arrastra del pasado domingo. Entonces, bueno, el que salga seguro que se deja la vida y defiende este escudo. Por lo demás, plantea cambio en un entrenador, lo que funciona y no se toca, el pasado domingo funcionan las cosas bastante bien. Me gustaría hacer cambio porque creo mucho en ello, creo en meter siempre una o dos cositas nuevas, si se puede, si no se puede, pues habrá que mantener y, bueno, y si no hago cambios, pues es una oportunidad para que se defienda el once de la semana anterior como once y, bueno, y estén todos a nivel y no tenga que hacer cambios a la siguiente. La semana más de ocho de diez años, perfectamente. Sí, semana muy buena de trabajo. La sesión muy contenta con los chicos. Sí, es que siempre digo lo mismo, cuando alguien da todo lo que tiene, tú no le puedes pedir más y creo que a día de hoy están dando todo lo que tienen y creo que eso, bueno, pues eso es lo que nos hace que estemos en un buen momento. Cuando dejen de hacer todo eso, pues estaremos en un mal momento seguro. Gracias.